Gracias Jorge, ¿qué tal? Buenos días, directo en directo. Así es, 15 personas fallecidas y otras 6 se encuentran hospitalizadas. Esta es la cifra que dejan hasta el momento los incendios forestales que se registran en diferentes regiones del país, según ha confirmado el ministro de Salud César Vásquez, quien ha indicado además que el gobierno evalúa la declaratoria de emergencia en las zonas afectadas. Escuchemos. El gobierno obviamente está evaluando esa declaratoria de emergencia, está en estos momentos, entiendo, disponiéndose la salida de un equipo de alto nivel, si no me equivoco, con la presencia de la propia presidenta, para poder verificar en la zona de la Amazonía el impacto y ver también in situ el problema para buscar las soluciones. Tenemos reportados hasta ahora lamentablemente fallecidos 15, hospitalizados 6, altas médicas 128 y nosotros como Ministerio de Salud vamos a estar siempre en una actitud expectante, hemos desplazado brigadas y vamos a estar en alerta permanente. Bien, no se descarta solicitar ayuda internacional para combatir los incendios forestales, es lo que también ha dicho el titular de Salud. Ahora vamos a escuchar lo que ha respondido César Vásquez sobre el alto porcentaje de desaprobación que tiene el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La autoridad que se deja llevar por situaciones mediáticas, por fotografías del momento y hace cambios ministeriales por la presión de un sector de la prensa o por estas encuestas que también han demostrado tienen sus errores, es una autoridad que no está trabajando como estadista, que se deja llevar por las circunstancias. Tanta campaña mediática en contra de la presidenta, ustedes creen que eso va a enfocarse, va a tener como resultado una aceptación. Entonces, realmente fotografía el momento muy susceptible, muy subjetiva. Bien, estas han sido las declaraciones del ministro de Salud, César Vásquez, tras participar de una actividad en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, donde, compañeros, se ha dado inicio al barrido de vacunación contra el sarampión, una campaña que busca vacunar a más de 2 millones 800 mil niños de 1 a 6 años a nivel nacional. Directo, en directo, RPP.